El mensaje al medio tiempo fue, no sé si nos va a tocar morir, pero si vamos a morir, hagámoslo con la frente en alto, ¿no? Decía Emiliano Zapata, prefiero morir de pie que vivir arrodillado. Y en este partido, al principio, no estábamos viviendo, evidentemente, porque perdíamos, pero a mi equipo, a mi entender, estaba, si es que se le puede llamar así, viviendo arrodillado. Y si nos tocaba morir, había que hacerlo de pie. Y de pie es justo, tal cual lo expresé en la primera respuesta, apelado, apegándonos y apelando a esos valores que ya claramente mencioné. Y ese fue el equipo, los Lobos, que vieron en el segundo tiempo, insisto, son los Lobos que lograron su primer título en la historia, su ascenso y 23 puntos el torneo pasado. El Lobos que presiona, que es valiente, que busca el gol, que toma riesgos y afortunadamente así se dio. Entonces, es un justo premio para un grupo que se merecía ya una victoria. Porque, que quede claro, si bien toca por momentos hablar en primera persona, situación que me incomoda, los verdaderos protagonistas de este negocio son y serán siempre los futbolistas. Al final, a nosotros, sólo nos corresponde darles las herramientas para que ellos puedan desempeñarse mejor.